Y vamos a la provincia de Espallad, porque hay diferentes instituciones a la cabeza, la vicealcaldesa, hicieron una caminata contra los feminicidios y la violencia entre familiares. Está Nicolás Grullón con nosotros para hablarnos de este y otros temas. Hola Nicolás, buenas noches. Muy buenas noches, Tese Moca con las principales informaciones para CDN. Diferentes instituciones, organizaciones se reunieron este fin de semana para desde Moca, provincia de Espallad, llamar la atención y decir no más a la violencia, no más a los feminicidios que están ocurriendo en esta República Dominicana. La actividad estuvo encabezada por Judith Valdés con el apoyo de diferentes instituciones. Yo tengo todos esos días contentísima porque al ir organizando esta actividad veo el entusiasmo de cada una de ustedes y eso me llena de unos sentimientos que son positivos y buenos. Y de verdad quiero agradecerle de manera personal, como si yo le mencionara el nombre a cada una de ustedes. Que no es más que levantar nuestra voz como mujeres, pero nosotras tenemos el compromiso de levantar la voz por todas las que reciben ese maltrato, no solamente físico, sino también un maltrato verbal que hace un daño psicológico permanente que todas conocemos. Para que entiendan que la mujer es un ser querido, es un ser amado, sin mujeres no hay forma de que la sociedad y el mundo pueda crecer. Por vía de consecuencia no hay motivos para maltratar a una mujer. Así es que, bienvenidas, gracias a los hombres que han venido a acompañarnos. Mucho provecho porque este va a ser un día fructífero, donde vamos a aprender, donde vamos a compartir. ...de nosotros puede, de manera eficaz, aportar un granito de arena a la causa. ...de nosotros, en 1956, después de 10 años de construcción, alrededor de 600 mil pesos, diría uno, ojalá uno pueda construir con 600 mil pesos una iglesia tan bonita como esa, ¿no? Debemos exigir nuestros derechos y de esta forma, con esta caminata lo estamos haciendo. Pero cada vez que levantamos la voz, en cualquier momento donde nos encontremos y en cualquier escenario que se nos permita, y si no, arrebatamos el momento para pedir que se nos respete. Soy Nicolás Crullón, desde Moca, provincia de España, desde NJ Productora. ¡Feliz noche!